qué tal amigos cómo están yo soy Abraham Islas esta vez vine a hablarles de este rifle es un VSA hecho en Birbigam Inglaterra y pues vamos a ver todas sus características vamos a hacer unas pruebas de velocidad pruebas de precisión pues la verdad que muy muy interesante el rifle mucho más de lo que creíamos no se vayan ahorita vamos a hacer un vídeo a corta distancia del rifle y ahorita regresamos para seguir hablando de sus características pues bien después de haber visto este vídeo a corta distancia vamos a seguir con la revisión empezamos con el cañón es un cañón solamente de 18 pulgadas muchos pensábamos que para que agrupara un rifle tenía que ser más de 20 pulgadas 24 pulgadas pero pues esta vez los ingleses nos vienen a comprobar que no necesitamos más de 20 pulgadas para manejar una excelente precisión pues bien 18 pulgadas un enchaquetado muy bonito a la parte esta parte de delante trae una cámara de expansión que sirve como supresor entonces lo vendría bajando un nivel 3 un 2 un 3 pero se le quita esta boca o tuerca y se pone el supresor de su gusto para mí este supresor me ha dado un excelente resultado ahora sí que lo deja mudo sorprendentemente mudo y es un supresor básico lo que es tapón trasero con su con su tuerca o su rosca cámara de expansión 10 centímetros y solamente su tapón frontal con un cono como bafle y es todo un supresor muy sencillo y que lo deja totalmente como lo decimos mudo muy bien seguimos con su tanque es un tanque de 200 centímetros cúbicos según las especificaciones de fábrica vendría dando 45 tiros en 5.5 como lo tenemos a un poco menos velocidad de los 900 que están que están poniendo los fabricantes nos está dando 60 tiros 200 centímetros cúbicos con la opción de cambiar a un tanque están vendiendo en inglaterra por 80 euros un tanque de 500 centímetros cúbicos con válvula a 250 bares que fácil fácil 150 170 tiros a la velocidad que lo traigo siguiente pasamos a la culata es una culata de haya cubierta de caldo plástico en color camuflaje una culata montecarlo me gusta este tipo de culatas bonito en care esta parte ambidiestra con sus tornillos porta fusil en este caso para ponerle la correa o para ponerle sub y pie tipo carlos muy bien seguimos con su cerrojo un cerrojo derecho cerrojo aceptable bueno yo como soy derecho me gusta así lo veo perfecto estoy jalando perdón soy soy izquierdo estoy jalando el gatillo con el lado izquierdo y cerrojo con el lado derecho perfecto el que es derecho y jala el gatillo con el lado derecho con el dedo derecho puede estar cerrojeando con el dedo digo perdón con la mano izquierda y perfecto ya que se puede cambiar de un lado de otro muy bien aunque muchos ya no seamos acostumbrados a la palanca lateral sigue siendo un excelente cerrojo gatillo es un gatillo de dos etapas tipo competencia tiene las etapas muy definidas creo que es un gatillo de los mejores que he probado tiene su primera etapa y su desenganche un desenganche que se puede sentir cuando se va a disparar así es que es un buen gatillo su seguro bueno es un seguro en la parte trasera de este lado del lado izquierdo del rifle que sirve como una cuña es sería como un columpio que tiene la función de una cuña que evita que la palanca del gatillo suba y se puede decir que es un buen seguro es muy bueno pues perfecto a su cerrojo perdón su cargador 10 tiros metálico aluminio un buen cargador con la facilidad de solamente se da la vuelta se mete un diablo se mete otro diablo con esa facilidad se puede disparar igual se puede sacar y volver a meter diábolos sin ningún problema tiene un detalle yo le encuentro un detalle cuando se acaba el último tiro y no se conoce mucho el rifle está vacío puede ser que cerroje uno y si no conoce no el rifle metió el cerrojo y no tiene diablo puede ser un detalle para algunos puede ser un problema para otros para mí como ya lo conozco al cerrojear escucho cuando gira el el cargador si no tiene diablo no gira entonces yo sé que es el momento de cambiar tiene su como un tipo botoncito para hacerlo más seguro si se puede ver para que no se tire y pues ya saben el detalle para mí personalmente me gustan los cargadores que entran del lado de derecho por ser zurdo o disparar con el dedo zurdo de todo lo demás soy derecho como lo dije me gustan más los cerró los cargadores que entran del lado derecho pero pues no es un detalle no es un problema solo es cuestión de acostumbrarse y perfecto su regulador ahí sí me sorprendió tuve la oportunidad de revisar el regulador personalmente le encuentro solamente partes metálicas partes de latón lo que es de esperarse sus ligas pero no le encontré plástico un regulador muy fuerte muy macizo muy parejo a la hora de estar disparando la verdad me sorprendió que la marca haga este tipo de reguladores para un rifle tan digamos lo económico pues bien aquí tiene un reto un ajuste ahorita como lo dije yo lo tengo a una velocidad aproximada de 850 860 pero con toda facilidad se quita la culata un tornillo sencillo se quita este tapón y se le ajusta la presión de el resorte del martillo y así sube la velocidad es algo básico es algo muy sencillo que con un crony eso sí hay que tener el crony a la mano no tarda uno ni cinco minutos y yo lo he probado yo los he probado en algunos otros rifles este tipo de reguladores o este tipo de cañones a una velocidad cercana a los 900 pies por segundo muy precisa muy precisos con 18.1 granos y los he probado a baja velocidad a 830 que también muy preciso mucho más preciso de hecho pues bien vamos a poner pausa vamos a hacer las pruebas de velocidad vamos a hacer las pruebas de precisión ya ya tenemos el campo de tiro ya tenemos el objetivo 45 metros más no porque no me gusta lo que es 5.5 hacer tiros muy largos porque como está haciendo un poco de viento hay de desviación y en este caso ya sería falso resultado estos 45 metros yo creo que perfecto para este tipo de rifle y vamos hacemos la prueba y ahorita regresamos para ya dar la conclusión del rifle 167 162 168 168 perdón estoy diciendo uno es 860 162 162 162 162 163 162 163 172 8 58 muy bien estamos a 45 metros medidos ahí puede ver un solo hoyo diabolo j s de 18.1 granos aprovechando que ya está haciendo menos viento y aquí está bc a r10 mk2 pues bien ya hicimos nuestras pruebas velocidad ahorita va a aparecer aquí la velocidad del crony con una buena velocidad precisión 45 metros ya más no quisimos porque estaba arrachado y pues como que había desviaciones de repente por lo mismo estos dos tiros fue para apuntar esto lo estuve haciendo con 15.89 y ya aquí pase a 18.1 granos una excelente agrupación una excelente precisión no traje más monedas traje solamente esta de 50 centavos que cubre perfectamente creo que si haya traído de 10 centavos igual cubriría y pues la verdad a mi me sorprendió como lo dije nos dio una agradable sorpresa y pues que les puedo decir más de lo que se esperaba pues bien para terminar creo que es un excelente rifle para su precio trae unos componentes muy buenos de alta calidad o de mejor calidad creo que para los que han pensado en comprar un rifle de este tipo o los que están con un presupuesto cercano a este rifle pues vale la pena considerarlo no es un rifle que no tiene mucha publicidad hasta ahora pero pues que los que lo hemos probado podemos decir que vale cada peso de lo que cuesta yo lo agarre en oferta lo agarre solamente a 700 dólares se agotó inmediatamente salió con una culata muy fina de nogal picada, finísima en 1100 dólares en Estados Unidos se agotó y actualmente lo vi en Europa creo que en España por 1000 euros todavía puede ser opción todavía puede ser una excelente inversión pero al precio que se agarró o al precio que todavía andan por ahí algunos que estuvieron en oferta creo que es una excelente excelente opción pues bien es todo suscríbanse pónganle que les gusta si les gustó el video síganos vamos a estar sacando muchos videos de rifles de aire de miras de accesorios todo relacionado con rifles de aire espero les guste síganos pues y sin más nos despedimos gracias desde este campo agavero desde Jalisco, México Abraham Islas saludos suscríbete pastillero asmundo asmundo Gracias.